Bien, ya estamos a través de la señal de Infotec 4.0, estamos en el centro de Rialicó, en la plaza de Polito Yrigoyen, con, bueno, un vehículo colorido que nos llamó la atención, y bueno, queríamos conocer un poco a ver de qué se trata. Hay bullicio porque hay chico, así que no se hagan problemas. Nos vamos a presentar, primero les voy a pedir sus nombres, por favor. Bien, mi nombre es Gastón. Y mi nombre es Micaela. Bien, viajando en familia por el país, conociendo esta magnífica Argentina. Ina, cuénteme un poquito, a ver, ¿cómo nace esta historia, cómo nace esta aventura? Bien, nosotros en sí, en conjunto, somos nómades con hijos, ahí se escucharán los gritos de los nenes, ¿no? Y esto nace de una idea que traía Mica desde chica, y bueno, la empezó a fomentar dentro de la familia, y la empezamos a hacer realidad, y hoy la estamos cumpliendo, ¿no? Estamos viajando, nuestro sueño es hacer todo el continente, pero sabemos que es por etapas, así que estamos primero cumpliendo la etapa de lo que es Argentina. Digamos que es una suerte de experiencia, prueba piloto, hay que ver cómo anda el equipo, cómo anda el vehículo, con tres chicos me imagino que no es fácil, y chicos chiquitos, en esta edad, un desafío. Sí, sí, es un desafío grande, cambiar totalmente el estilo de vida. También eso fue un puntapié, ¿no? Encontramos que el estilo de vida convencional de ciudadano no estaba satisfaciendo, no estábamos cómodos con vivir de esa manera, ¿no? Y por ahí priorizarnos, no, sino que... Elegimos. No, se me fue la palabra, bueno, ya me puse nervioso ahora. No, no, pero está bien, está bárbaro, sí, sí. Prohibirnos o privarnos, ahí está, privarnos de cosas, ¿no? Para mantener ese estilo nos hacía estar incómodos, ¿no? Entonces, bueno, fue la decisión de poder salir a las rutas y cambiar totalmente el estilo de vida. Bueno, acá llegó parte del equipo menor. A ver, yo quiero preguntarte, se lo voy a preguntar a la mamá, me dijo que no iba a hablar, pero la vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo es el tema? A ver, porque la gente que está mirando se hace la misma pregunta que yo, me imagino. Todos están en edad escolar, ¿cómo se arreglan con la escuela de los chicos? Bueno, como estuvimos charlando, cuando investigamos esta idea de viajar, nuestra mayor preocupación era la educación. Y, bueno, hacemos lo que es educación a distancia, utilizamos el método de escuelas sombrillas, ¿sí? Y, bueno, también está la posibilidad de rendir libre a fin de año, cuando es la fecha de inscripción en octubre y en noviembre. Y como charlamos también, hay otro sistema del ejército, que, bueno, nosotros en este momento no lo estamos usando, porque nosotros nos movemos en Argentina, pero si tenés la posibilidad de salir del país, el ejército de Argentina tiene la opción de modalidad a distancia, así que también es otro método que funciona muy bien. En sí, seguimos estudiando, obviamente. Perfecto. Los chicos están escolarizados, porque esa es la preocupación. Uy, ¿qué hacen con los chicos? Bueno, los chicos están estudiando. Los chicos, sí, sí. Y ustedes, obviamente, van tutelando esa cuestión, ¿no? Que está bueno, la educación en familia me parece que es una opción interesante. Decíamos, ustedes son deberizos, ¿no? Lo que significa salir de una gran urbe a esto, ¿no? De vivir adentro de un colectivo. Hace poquito, ¿cuántos hace que salieron? Poquito. Hace más de un mes, sí. Un mes ya, perfecto. O sea, que están recién experimentando esto. ¿Hasta ahora qué balance? No, súper positivo. Encontramos muchas cosas de simpleza, ¿no? O sea, uno cuando está en la ciudad se complica solo y hemos encontrado mucha simpleza desde que nos subimos al colectivo. El ejemplo que siempre damos es la cantidad de ropa que teníamos y cómo tuvimos que reducir todo para que entre en el colectivo y después, en el viaje, terminás usando la mitad de las cosas que trajiste. Así que ese balance es bueno. Bueno, y después, cómo se nos abre la cabeza, no solo a nosotros, sino que a nuestros hijos, cómo han cambiado en un mes, han cambiado su etapa social de una manera tremenda. Claro, incluso, bueno, vos me decías que van por ahí eligiendo también lugares más chiquititos, donde, bueno, obviamente te encontrás con gente muy sociable. Y otra de las cuestiones, no hay una problemática de inseguridad como en una gran ciudad. Por ejemplo, los chicos tienen mucha más libertad para moverse. Entonces, me imagino que eso también para ustedes debe ser un cambio importante. Sí, sí, de hecho, los primeros días seguíamos con el chip de ciudad y lo seguíamos atrás a los nenes, no le dábamos dos metros de distancia, hasta que, bueno, uno se empezó a acostumbrar a la tranquilidad de esta ciudad o de las ciudades que hemos pasado. Y sí, es un gran cambio el no sentirse inseguro. De donde venimos, la inseguridad está latente constantemente. Entonces, eso para nosotros es una tranquilidad enorme para la crianza de nuestros hijos, ¿no? Poder disfrutar de la familia de otra manera, indudablemente. ¿Cómo elegiste el recorrido? ¿Cómo arrancaste? ¿O fue al albedrío? ¿Cómo se organizó la salida? Y teníamos algunas ciudades que eran un punto fijo, entonces trazábamos la ruta a través de esos puntos fijos. Pero también está la libertad de llegar a un lugar y decir, tenemos estas opciones, para dónde vamos, o también escuchar al poblador y las recomendaciones. Esas sugerencias. Teníamos trazado el mapa de Provincia de Buenos Aires hasta Carué. Nos encontramos en Carué y nos dijeron, es imposible que no vayan a La Pampa. Tienen que conocer, los paisajes son más lindos, la gente es más solidaria, los pueblos tienen su encanto. Así que nos desviamos y, bueno, agarramos todo este costadito de La Pampa. Hicimos Macachín, Catriló. Sí, toda la ruta 1, hasta chocarse, bueno, con... Claro, entraron por el sudeste y vienen hacia el norte. Exacto, y ahora seguimos subiendo hacia el norte, pero también es algo del día a día, ¿no? Que la propia ruta nos va llevando a armar el camino, no estamos con un diagrama de decir, tal día tenemos que estar en tal lugar o tenemos que sí o sí ir por esta ruta. Mente abierta a lo que surja. Exacto, estamos 100% abiertos a la invitación que nos haga la ruta o la gente de su alrededor. Hoy alguien me decía, esta gente que anda en el micro, ¿cómo hace, cómo costean los gastos, el gasol, con lo caro que es vivir en la casa propia? Imagínate lo que es viajar, ¿cómo hará esta gente, no? La pregunta que se hace a aquel que nunca viajó. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Cómo le explicamos? Mira, nosotros armamos varios proyectos, los dos dábamos por ahí clases, entonces también teniendo chicos buscamos la alternativa para que los chicos sean partícipes también de los proyectos que estamos haciendo, entonces nos movemos con una aldea, que esa aldea tiene una parte literaria, tiene una parte lúdica y tiene una parte de capacitaciones. Ese es como nuestro gran o nuestro fuerte, ¿no? Y después artesanías y dispuesto también a hacer cualquier tipo de cosa, pero por suerte... Pero por suerte vamos bien, la parte de aldea es bien recibida, los talleres también, y bueno, la parte artesanal y venta también es algo que siempre nos suma. Así que no es imposible y hay que atreverse a vivir su sueño. Y mirá, nosotros con casi tres trabajos en nuestra ciudad, llegábamos muy justito a fin de mes, y hoy tenemos la mitad de gasto de lo que significa vivir en una ciudad, y hoy no es que trabajamos todos los días ocho horas para recaudar, y así todo, ya llevamos casi mil kilómetros recorridos y con la cabeza en positivo para recorrer muchos más. Claro, porque en esto, si bien se suma algún gasto como es el combustible, alguna cuestión mecánica, indudablemente el que vive en ciudad sabe que tiene que gastar un montón en movilidades, todo es plata, todo es plata en la ciudad, y acá pasa por otro lado la cuestión y las prioridades, ¿no? ¿Cómo se viene portando la máquina hasta ahora? Porque es un micro que tiene ya sus años. Contame un poco a ver cómo lo eligieron, de dónde salió, cómo lo hicieron. En sí, el micro lo puso el universo, ¿no? Siempre decimos lo mismo, porque se dio la oportunidad en el momento justo, la persona buscaba el mismo auto que teníamos nosotros, así que fue un intercambio directamente, como nosotros queríamos el colectivo y el hombre quería ese auto, lo intercambiamos, ¿no? Fue Tommy Trayga. Exacto, sí. El micro es del año 98, tiene una mecánica simple, mecánica confiable, como es Mercedes, y se viene comportando de 10. Excelente. Excelente. No llamemos a que se comporte mal, pero bueno, siempre tenemos una canción, cuando llegamos a cada ciudad, que le cantamos para darle aliento. Aliento, le pusimos un nombre. Los niños le cantan, así que lo venimos bien. Se llama Manny, como el personaje de la era de hielo, el mamut. El mamut de la era de hielo. Pero por suerte se viene comportando muy bien. Las cosas graves que le pasó, nos pasó probándolo. Así que todo eso ya aprendimos y a la vez ya pasamos las rupturas grandes, ¿no? Toco madera. Seguro. No, sí, por supuesto, vamos bien. Obviamente dándole cariño los va a acompañar. Bueno, llegaron a Realizco. ¿Cuántos se quedan en cada localidad? ¿Es según lo que pinta? ¿Cómo es eso? Sí, depende mucho de cómo interactuamos con la ciudad, con el pueblo, o en sí con los pobladores, ¿no? Si nos invitan a quedarnos, nos hemos quedado hasta una semana en un lugar, y si no, un mínimo de dos o tres días y ya partimos. Van conociendo las particularidades de cada lugar, lo que la gente les va diciendo, y una vez que eso está, siguen su camino. Bueno, exacto. Sí, sí. ¿Y destino ahora? Y ahora vamos a entrar a Córdoba por Vicuña Maquena, ¿no? Sí. Sí, en realidad están a cinco kilómetros, acá nomás. Ya pasamos a Córdoba. Para tener Winkar Renancó. Exacto, Winkar Renancó primero, vamos a recibir una encomienda, que son cosas que la familia nos manda, en Vicuña Maquena. Por eso es un lugar que vamos a frenar. Hay que llegar a Maquena, sí. Hay que llegar a Maquena la semana que viene. Seguro, seguro. Bueno, chicos, bueno, no, la verdad, excelente. Les agradezco este ratito que nos regalaron. Que salga todo bien, que puedan realizar este sueño maravilloso de poder viajar en familia, ¿no? Con los chicos. Bueno, obviamente lo más importante, sin lugar a dudas, es la familia. Estén donde estén. Eso es lo prioritario. Que el viaje salga todo bien, todo lindo. Y seguramente en alguna otra vuelta por acá nos vamos a estar reencontrando, ¿no? Tal cual, sí, sí, hay muchos lugares de La Pampa que quedaron en nuestros corazones, así que vamos a volver. Seguro. Bueno, y hay cosas también, hay artesanías, hay cosas para la venta muy interesantes, así que la gente por ahí que ande, que se dé una vueltita, pase por lo menos a charlar. Si quieren comprar, bárbaro. Y si no pueden comprar, chame un ratito. Tal cual, siempre el mate está listo ahí para charlar. Para compartir. Y bueno, queremos agradecerte a vos también por acercarte y por mostrarnos. Siempre que vean el colectivo, vamos a estar nosotros cerca. Y bueno, abiertos a todo lo que se nos ve. ¿Redes sociales? ¿Dónde seguirlos? Sí, tenemos redes sociales. Manojamos mucho Instagram, así que seríamos nómades con hijos. Y bueno, hoy estamos inaugurando la variable de la aldea, que es nomadelandia.aldea. Así que son nuestras dos redes. Una que contamos toda nuestra experiencia personal, cómo lo vemos nosotros, cómo lo vivimos, nuestro cotidiano. Y en la otra que contamos 100% nuestra propuesta lúdica. Seguro. Bueno, que los busquen, que los sigan. Exacto. Así están todos enganchados. Chicos, gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos.